Mi nombre es José María Maldonado, yo soy un poco el encargado de dinamizar todas las actividades deportivas, de coordinar a los monitores, llevar un poco todo el plano deportivo de la empresa. La empresa se llama Padelin y bueno, como su nombre indica, es un club de Padelin indoor, dentro de techo, de cubierto. Nosotros lo que hemos creado es un club de Padel. Cuando se escucha lo de club, mucha gente se cree que es algo cerrado y no es así, es todo lo contrario. Club quiere decir que además de Padel, los podemos ofrecer otras cosas, pero tanto a socios como a no socios. Te podemos dar clases, te podemos hacer torneos, te podemos ayudar a competir y te podemos invitar a una convivencia con otra gente. Digamos que ese compendio de actividades sí que somos nosotros los primeros que lo hemos hecho no solo en Azuaga sino en toda la Campiña Sur. El club está dividido en dos fases muy claras, dos facetas muy claras. Una son las clases, que las podemos subdividir además a clases a los más pequeños, a mini Padel diríamos. Tenemos pequeños desde los 3-4 años hasta los 14-15 años y luego clases ya para adultos, jóvenes a partir de 16-17 años hasta mujeres de incluso 60 o 70. Digamos que esa es la parte un poco práctica y formativa, sobre todo con los niños. Y luego tenemos la parte donde todo el que quiera, aunque seamos un club, puede venir a jugar. Tenemos socios, pero cualquiera que lo desee puede venir a jugar nuestras pistas el día que quiera. Estamos abiertos todos los días y puede venir el que quiera. Y luego tenemos la parte que dinamiza todo eso. ¿Eso cómo se consigue? A través de torneos, a través de convivencias, a través de competiciones, a través de equipo, porque tenemos varios equipos que ya han competido dentro de Extremadura. Pero bueno, digamos que lo principal son las clases por un lado y el alquiler de pista por otro, donde puede venir cualquiera. Cualquiera que quiera practicar el pádel, pues puede venir aquí a hacerlo. El horario es full time, excepto domingo, que por descanso del personal cerramos por la tarde. Pero abrimos el lunes a las 9 y media a 10 de la mañana, cerramos a mediodía sobre las 2 y media a 3 y a las 5 estamos otra vez en marcha. Y ya en verano, bueno en invierno tenemos hasta las 11 de la noche, pero ya en verano, como la gente va queriendo un poquito más la noche, que haya fresquito y demás, aguantamos hasta las 12, 12 y media. Depende de lo que nos demanden los clientes. Nosotros llevamos vinculado concretamente yo, mi hermano un poco menos, en torno a los 10, 12 años al pádel. Yo juego en Badajoz, además soy monitor nacional, tengo varios cursos más con los mejores preparadores del mundo y soy jugador federado. Mi hermano tenía la inquietud de que eso en Azuaga podía funcionar, por la población que tenía nos cuadraba bastante, porque en Extremadura ahora mismo la única ciudad sin clubes indoor es Badajoz por una normativa municipal, pero en todos los demás pueblos las hay. Así que viendo los habitantes que había y el potencial que había, decidimos lanzarnos. Se decidió lanzar más que nada mi hermano, yo llevo un poco más el apartado deportivo. Entonces a partir de ahí, uno con el tema económico y demás, y yo con el apartado de dinamizar, de dar clases, juntamos todo eso, salió el proyecto de Padelín, nos costó bastante porque no hay ninguna nave en el pueblo que requiriera lo que nosotros necesitábamos, solo esta. Se dio la circunstancia en un momento concreto que fue hace año y medio y salió hacia adelante. Es verdad que lo llevamos planeando mucho tiempo, pero la tesitura de que no hubiera un local apropiado nos tenía parado desde hace ya tres o cuatro años. Al final lo encontramos y el siguiente paso, si todo va como creemos, es ampliar las instalaciones. La inversión del CEDER ha sido fundamental para levantar la empresa. Teníamos las dudas y digamos que fue el respaldo definitivo, desde para construir una pista hasta para hacer vestuarios, pintar el suelo, hacer la barra de la oficina, un poco todo. Esto era una nave en bruto donde se metía grano, aquí no había absolutamente nada. Entonces esa inversión se ha usado para rehabilitar y adecuar la nave a lo que nosotros queríamos. El CEDER nos ha subvencionado en torno al 49% de la inversión. Para nosotros ha sido, como te he dicho antes, una ayuda esencial para poder seguir adelante. Sin ella yo creo que la cuerda hubiera tirado demasiado y quizás no hubiéramos dado el paso. Pues la relación con el CEDER mejor imposible. Ellos se han involucrado, yo no he tenido la oportunidad de trabajar nunca con algo así y se han involucrado desde el minuto uno, desde dándonos ayuda, desde viniendo a ver cómo iba la inversión, desde llamándonos para ver si necesitábamos algo, desde una vez que estaba puesta en marcha siguiendo, interesándose por lo que hemos hecho para ver si estaba funcionando bien o no. O sea, que yo para ello, chapó, me quito el sombrero porque no es sólo ya la ayuda económica, sino la ayuda de los profesionales que trabajan para que nosotros podamos seguir con esto adelante. Las previsiones de futuro, a día de hoy te puedo decir que son buenas, son muy buenas. Sí es verdad que tenemos los pies en la tierra y queremos ir paso a paso. Hemos conseguido cosas que yo en mis mejores deseos los tenía apuntadas, pero creía que no se iban a dar por lo menos tan pronto. En menos de un año las hemos conseguido. Eso nos incita a dar un paso más. La idea es ampliar, eso sí, poco a poco, porque somos conscientes de la población que tiene Azuaga y no puedes construir al libre albedrío. Entonces, vamos a dar un pasito más y vamos a ofrecerles un poquito más a los socios, a los no socios, para que haya más oportunidades de jugar, para que haya más oportunidades de dar clases. O sea, que poquito a poco, pero muy pronto vamos a tener una ampliación segura. ¡Gracias! ¡Gracias!